Cámara para ellas Para ellas Para ellas Para ellas y para la mujer que adorran Que adorran esa camisa Si puedes tú con Dios Pregúntale si yo alguna vez Te dejaron de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfilidad de tu amor Te he buscado por lo fiel Que yo voy y no te puedo alejar ¿Para qué quiero tus besos? Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás De mí De mí De mí ¡Bravo! ¡Grandes jugadores!